y es que militantes del FMLN frustraron una actividad convocada por organizaciones de la sociedad civil que pedían transparencia al gobierno. Vea cómo los terminaron sacando de la plaza del salvador del mundo. Los que piden un alto a la corrupción giraron la convocatoria desde la semana pasada. Queremos eliminar la corrupción, queremos que las instituciones funcionen. Dirigentes del FMLN también habían convocado a una concentración en el mismo lugar. Porque ellos habían coincidido en la convocatoria a este lugar, pero ya nosotros lo teníamos programado también, así que aquí estamos. Y aunque para los diputados que participaron solo fue una coincidencia, parecía que el fin era bloquear la otra actividad y terminaron sacando al movimiento de la sociedad civil de la plaza. Aquí tenemos el ejemplo del diputado Mata que vino en son de violencia. Queda sumamente claro que él vino a incitar. Uno de los que dirige Democracia Limpia mostró agresiones que, según dijo, le hicieron los militantes del frente, por lo que este mismo domingo llevó la denuncia ante la Fiscalía. Contra el diputado Mata, el partido FMLN, por coartar mi libertad de expresión y por daños corporales que ustedes mismos pueden ver. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.